¡Gracias por ver el video! Y a todo el plantel administrativo de este prestigioso canal. Efectivamente, el día de ayer nos hemos sorprendido ingratamente, porque bueno, desde mayo, desde el primero de mayo en que se lanzaron estas noticias, pues se ha estado haciendo gestión ante el gobierno, por parte de la Confederación de Empresarios Privados, para que se pueda llegar a algún acuerdo, para que se pueda analizar y además anular este decreto supremo, ya que hemos demostrado numéricamente, estadísticamente, que las consecuencias son muy graves en el tema económico de todos los departamentos, y sobre todo los departamentos pequeños como el nuestro. De los nueve departamentos, pues seis departamentos no han crecido, en un 4,5 como se hubiera determinado de que se debería pagar el doble aguinaldo, simplemente son tres departamentos. Y no se ha considerado que en los departamentos pequeños, pues también hay empresas, pero no son grandes empresas, sino medianas, pequeñas y microempresas. Entonces va en decremento absolutamente de todas estas empresas, y lamentablemente este segundo aguinaldo no están en condiciones de pagar. Lamentablemente digo porque si bien es una obligación, pues vemos la imposibilidad de todas las empresas para poder pagar. El objetivo de poder, digamos, llegar, y el objetivo con el que ha sido determinado el pago de este segundo aguinaldo, pues ahora con ese límite de los 15 mil bolivianos, pues ha perdido completamente este objetivo, ya que era de beneficiar a la gente más empobrecida. Pero lamentablemente con estos 15 mil en Chuquisaca, sobre todo, pues quiere decir que todos, absolutamente todos, y hay salarios que no llegan absolutamente ni siquiera de los ejecutivos en este monto. Entonces se van a beneficiar los sectores que menos se pretenden que se beneficien. No se ha hecho un análisis, se ha hecho como siempre, para el eje troncal, sin pensar en los departamentos pequeños que necesitan tanto del impulso, tanto del apoyo del gobierno para que puedan salir adelante. Hemos pedido, por el contrario, desde un inicio, que haya mejores escenarios para Chuquisaca, sobre todo para atraer inversionistas, para que de alguna manera, pues, Chuquisaca pueda salir de este letargo en el que se encuentra. No tenemos ninguna, digamos, opción, el turismo del mismo modo. Tenemos una baja increíble. Y bueno, las industrias, tenemos Francesa, que con las grandes competencias que tenemos en nuestros alrededores, pues también con seguridad que las ventas están cayendo. Entonces, de este modo, se ha determinado, pues, la exigencia de poder anular este decreto supremo. Ahora, el pago de este segundo aguinaldo es hasta el mes de marzo que se puede cancelar. ¿Esto ayuda quizás a establecer o a nivelar un poco el déficit que se va a tener? Bueno, el sector, en una reunión de la Confederación, había pedido y determinado ante la obligatoriedad de este pago de que se pueda pagar en seis meses, de que el techo presupuestario, el techo de los salarios fuera cuatro mil y a que en Chukisaca y en los departamentos pequeños hay pequeñas empresas también. Y lamentablemente no ha sido escuchado esta solicitud, este pedido, y lamentamos este tema. Si bien hasta marzo han dado, pero de igual manera hay que prepararse para poder lograr aquello. Pero, ¿qué es lo que va a suceder en este tiempo? Es que muchas empresas van a prescindir de empleados, va a haber un desempleo, ¿no? Porque hemos manifestado todo el tiempo de que a mayores exigencias, a mayores cargas de beneficios sociales, impositivos, pues, va a haber también mayor el desempleo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la gente? La gente que sale de un empleo, pues, va a vender. Y en este momento creo que tenemos más vendedores que compradores y de ese modo, pues, va creciendo más la esfera y de tal manera que la economía va y la gente que más necesita, pues, va a ser peor y vamos a tener una mayor pobreza, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando se convoca en este momento, por ejemplo, a un empleo? Hay cualquier cantidad de files que presentan. Hay mucha juventud que no tiene en este momento trabajo. Entonces, y con estas medidas, pues, más bien en vez de crear mayores empresas para que estos jóvenes puedan estar empleados, tener un digno empleado, lamentablemente no lo hay, ¿no? Y más por el contrario, lo que estamos haciendo es que nuestra juventud se vaya fuera, se vaya al interior a buscar mejores destinos para su vida, ¿no? Porque tampoco se puede estar de ese modo. Entonces, estamos ocasionando cada vez más la decepción de todos nuestros jóvenes y nuestras industrias también, ¿no? Ahora, ¿cuánto favorece, vamos a decirlo, al empleador y al empleado, el tema de este vale por un 15% en productos nacionales? Que de igual manera va a llegar a cubrir el monto que es el doble aguinaldo. Sí, es creo que un depósito que hay que hacer para que algunas empresas que están debidamente registradas, pues, puedan ofrecer sus artículos y, bueno, el empleado pueda recabar de algún sector o de algún lugar de abasto para que pueda... Pero tampoco yo creo que eso es bueno, porque ya se analizó también ese tema cuando nos propusieron, porque de cualquier manera esta persona va a querer tener liquidez y no productos. Entonces, puede deshacerse vendiendo como lo hacen con... La lactancia. Con la lactancia, ¿no? Les dan tanta cantidad que es más que suficiente y tienen que estar vendiendo y eso ocasiona como una competencia a la industria que tiene el artículo, ¿no? Entonces, se ha analizado que no es la mejor medida, ¿no? Y más bien van a ocasionar un decremento para la empresa que tiene esta producción, ¿no? Bueno, nosotros hemos salido a las calles a vivir y le hemos consultado a la población. ¿Está de acuerdo con las condiciones del pago del doble aguinaldo? Bueno, nosotros vemos siempre aplaudible lo que es el segundo aguinaldo para aquellas personas que realmente lo necesitan, ¿no? Pero también un poco perjudicial para algunas empresas que no han tenido rentabilidad durante la gestión. Y obviamente, tal vez, dar esa prioridad de que sean con productos también un poco facilita en el tema, ¿no? Pero siempre hay que analizar este tema con pinzas. Y yo creo que los economistas son los para que analicen. Muchos padres de familia tal vez aceptan, digamos, y otros que no ganan del día tampoco no tienen doble aguinaldo. Bueno, no sé. Me parecía la primera versión cuando decían de que se les va a dar segundo aguinaldo a los que ganan menos. Entonces, era una buena opción en vez de que a los que ganan más. Ahora, si es en especie, no podría decirle. No tengo conocimiento. Bueno, en el tema de las especies, mire que yo llevo lactancia y lo que cuesta en el mercado común, unos 30 bolivianos, en lactancia te vale 45, 50. Entonces, ¿qué podemos esperar? O sea, tendría que ser en precios realmente reales, ¿no? No en precios que están elevados. Eso lo digo con mucho respeto, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, saca la estancia en una tarjeta y el precio es elevado. Y si quieren darle, entonces, yo creo que el gobierno no puede decidir sobre los dineros de los trabajadores, ¿no? O sea, no puede decidir. Y ahora, sobre los que tienen montos elevados, no podría decir porque también cada trabajador, aunque tenga un monto elevado, tiene diferentes actividades sociales y económicas muy individuales. Y creo que si unos se merecen y otros no, eso lo sabrán las autoridades. Bien que no reciban los que ganan arriba de 15 mil, ¿no? Porque el aguinaldo es para la gente que trabaja, pues, la que tiene menos sueldo. Ahora, la larga hasta el marzo me parece, sí, una cosa medio... algo que no va, ¿no? Porque, lógicamente, el aguinaldo es para pagar a fin de año. Bueno, yo pienso que es una buena medida. Yo creo que de esa manera, pues, el gobierno va a poder cumplir, ¿no? Con lo que ha ofrecido. Yo creo que tendría que... Eso se tendría que hablar, ¿no? Con sus empresas, ¿no? Con las condiciones que ellos tienen, ¿no? Bueno, ahí está la opinión de la gente. Muchos no están de acuerdo con que se tenga que obligar al empleado a consumir ciertos productos. Yo creo que es muy razonable eso. Se va a obtener, creo, se lo iba a dar al empleado una chequera virtual que muchos empleados, sobre todo la gente del campo, no tiene condiciones para lograr aquello. Entonces, seguramente van a reglamentar de alguna manera que sea más beneficioso, pero así como está, no nos parece, ¿no? Tiene que aclararse más. Va a ser igual que el empleo que se ha ofrecido y que nunca se pudo beneficiar las empresas porque no había, digamos, una buena explicación ni una buena dirigencia al respecto, ¿no? Que, quién sabe, podía ser beneficioso. Del mismo modo, se tendría que explicar muy bien en este caso y además acomodarse a las condiciones que tiene el empleado también, ¿no? Que no sea más bien una gestión grande para lograr ese 15% que le falta. Porque el trámite es moroso tanto para el empleador como para el empleado porque se tiene que ir a registrar, tiene que pasar un trámite, lo propio el empleado. Ingeniera, habrá que esperar todavía, hay mucha tela por cortar respecto al sistema del doble guinayo. Sí, exactamente, ojalá se pueda hacer algo, ver algo, pero se tiene que analizar mucho el futuro porque las consecuencias de esta determinación van a ser muy ingratas a futuro, ¿no? Y ya se está bien. Bueno, muchas gracias. De esta manera nosotros cerramos nuestro tema del día.